¿Por qué Cabul apostando en estos desfiles, el Carlos Paz Moda 2018, esta nueva edición y Cabul presenta? Bueno, primero y principal, porque es una cuestión de que estamos apuntando a la moda de Carlos Paz, nos estamos agrandando como franquicia y también nos estamos agrandando en la parte de diseño y de moda, queremos abarcar lo que sea, toda la que sea indumentaria masculina en todas las edades, así que es muy importante que estemos acá en Carlos Paz, haciendo este desfile que para nosotros es la base de nuestra marca y un comienzo a una gran empresa totalmente. ¿Nabuel, vos sos propietario de Cabul y también diseñador? Claro, exactamente, yo me encargo de toda la parte de los diseños de la ropa, inclusive todo visto con mi ropa presente, hacemos todo desde lo que sean zapatos hasta camisas, remeras, corte chino en pantalones, corbatas, tiradores, y lo importante es generar que la gente nos vea bien en esta noche, que puedan disfrutar de nuestra ropa y de todos modos seguirnos en nuestras redes para que podamos hacer tratos por franquicias y al formador también. ¿Y cuéntanos dónde están para ubicarnos? Esta local está en Córdoba Capital, nosotros estamos en el centro de Córdoba, en la calle Sucre 130, bien, y bueno, mi idea es crecer un poco más, así que estamos dispuestos totalmente a escuchar a propuestas nuevas y ver, digamos, la gente, si les gusta o no, y yo como diseñador de moda, laburar día a día en conjunto con todo mi grupo que tengo a mi alrededor, en mi parte de Cabul, para poder mejorar la moda. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram, Facebook? En Instagram pueden encontrar como Cabul Indumentaria, en Facebook como Cabul Indumentaria también, y estamos en la página web www.cabulindumentaria.com.ar Con mucha convocatoria, como ustedes verán, mucha gente, y bueno, esperamos que todo esto sea un éxito, como siempre y como todos los años que lo venimos haciendo. Será el próximo año también, con el tercer Villa Carlos Paz, en el cual tenemos a otros artistas más, y cada vez venimos apostando más. Victoria, bueno, Victoria, vos como mano derecha de Miriam, de alguna forma, algo que se apuesta desde ustedes mismos, ¿no? El trabajo que vienen haciendo, no desde hace unos días, hace meses para hacer esto. Sí, sí, hace meses, igual nosotros nos caracterizamos por organizar bastante rápido, pero sí, hace mucho, hace un mes, porque son muchas las casas, muchos los diseñadores cordobeses, así que bueno, esperamos que salga todo perfecto. ¿Y ya pensando en una tercera edición Miriam de Carlos Paz Moda? Hay una tercera edición para el año que viene, y pronto estamos en el Buen Pastor, con un desfile muy grande, con gente de Buenos Aires. Eso es lo bueno también, llevar a la presencia de gente de Carlos Paz afuera, ¿no? Al interior. Sí, la verdad que sí, porque somos los locales, y creo que los locales tenemos que tener un poco más de peso acá en la ciudad, y que no nos invadan tanto la gente de afuera. Bueno, Andrea, después de tantos años, nuevamente en Villa Carlos Paz, participando de un importante desfile de una productora como MJ, ¿no? Exactamente, la verdad que muy contenta, tanto con Miriam, con Vicky, súper profesionales, desde que me convocaron para este desfile, Carlos Paz Moda, me contaron un poco de la trayectoria del mismo, de la convocatoria que tienen, del apoyo y el acompañamiento, y me puso súper contenta, porque fue volver a Villa Carlos Paz después de 10 años también. Hacía mucho, recién recordábamos fuera de cámara una temporada allí, en una casa cerquita del centro, y pasaron 10 años increíblemente, y es una ciudad que me encanta, disfruto mucho venir, extrañaba mucho, y aproveché a hacer un recorrido para ver cómo estaba la ciudad también. Andrea, ¿recuerdas en aquel momento también tuviste tus reconocimientos, también fue una muy buena temporada para vos? ¿Qué estabas haciendo en aquel momento? Sí, bueno, hice marido 4x4 con Emilio Dizzi, que primero que llegué acá me acordé de Emilio, y yo digo, Emilio debe estar por acá, su alma estaba entre las sierras seguramente después de tantos años, y me emocioné realmente por esa temporada, después vine con los elegidos del verano, con Carlos Sánchez y con Jean Carlos, fueron dos temporadas súper lindas, la verdad que sí, y pasó mucho tiempo, me doy cuenta, hice muchas temporadas en Mar del Plata, dejé de venir a la Villa, y bueno, y ahora con la convocatoria del desfile muy contenta. ¿Pensás volver a Carlos Paz haciendo temporada, digo, ya se acerca un nuevo verano? Miriam me dijo, vos vas a hacer temporada en Carlos Paz, así que, mirá, desde que la conozco se me está dando todas las cosas que me dice, así que, exactamente, así que quien te dice, guardemos este tape, porque quien te dice que lo saquemos de la galera luego cuando venga para la temporada. ¿Actualmente qué estás haciendo Andrea? Cuéntanos. Mirá, estoy los domingos en Infama, actualmente en el panel, después estoy grabando una serie que se llama HDP, junto con Gerardo Romano, Alejandro Fiore, Raúl Rizzo, una serie, la verdad, y Nazarena Vélez, una serie muy linda de seis capítulos, y con la misma productora terminé de filmar una película que se llama Huellas, sobre violencia de género, que se estrena ahora en el mes de noviembre en los cines, que está bueno y tengo muchas ganas que salga porque concientiza mucho a esta problemática que tenemos con la violencia de género. Si bien Andrea es relacionado lo que es el cine, el teatro, pero hay muchas diferencias cuando uno está en eso, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Por cuál te inclinás más? ¿En cuál te sentís más cómodo? Es la pregunta más difícil de contestar para mí, ¿por qué? A mí me gusta el espectáculo, yo disfruto haciendo una conducción de un programa de moda, disfruto conduciendo un desfile, disfruto desfilando, disfruto haciendo cine con algo, por ejemplo, tan dramático como es la violencia hoy en día, y haciendo comedia, haciendo teatro, a mí me gusta el espectáculo, entonces es súper difícil para mí elegir. En cada una de esas cosas me encuentro, me hallo, me gusta. Se vas adaptando vos a cada uno. Exacto, ¿viste? Me dicen, sos como un polirubro al final, pero ¿qué haces? Y me gusta hacer de todo. Sí, y si tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago porque lo disfruto, ni hablar. Bueno, Andrea, no desecha la posibilidad de estar esta temporada en Carlos Paz, ¿quién dice? No, para nada, me encantaría, claro, me encantaría y recordaría esos lindos, esos lindos veranos, es más, tengo que ir a Vista Cuesta Blanca, que me encantaba ir, me acuerdo así, ¿viste? Sí, sí, recuerdo mucho. La clase de la hippie también. También, ahí está, ahí está, ¿por qué no? Ojalá, ojalá que esté por aquí en el verano. Andrea, éxitos y gracias por estar hoy en la participación de este desfile. Por favor, un placer, disfrútenlo, realmente un desfile hecho con mucho profesionalismo, con muchos diseñadores, así que disfrútenlo. Villa Carlos Paz Moda, adelante.